La Absur es un laboratorio que nace ya hace cuatro décadas con la confluencia de dos amigos y compañeros, el doctor Mateo y el doctor Félix López Elorza. Con los años comenzaron a desarrollar mucho diagnóstico alergológico, llegando a centrarse en ello para, en este contexto, descubrir que había enfermedades no alérgicas que liberaban histamina, que es la misma molécula del alérgico. Es entonces cuando el laboratorio se centró de lleno en el campo de la histaminosis alimentaria no alérgica. Este es el principal mecanismo que explica las intolerancias alimentarias. La Absur es un laboratorio de prestigio en este sector que ha ido investigando y evolucionando con el paso de los años. Ha habido una evolución en el conocimiento, pero no en la estrategia. La estrategia no hemos tenido necesidad de cambiarla. Y yo creo que eso ha sido... había unas buenas bases desde el principio, y no ha sido necesario cambiar la estrategia. Los cambios que hemos tenido que hacer en el laboratorio, una vez que cogimos este camino, pues verdaderamente han venido marcados por los cambios que ha habido en la nutrición del entorno. Es decir, hemos tenido que aumentar ese chequeo previo, pues porque hoy se consume más maíz que hace 10 años, más soja que hace 10 años, etc. Hemos tenido que ir aumentando el número de alimentos de los que exploramos, y en eso ha ido fundamental y en el conocimiento de los síntomas. Laboratorio Slabsur es pionero en el análisis de la histaminosis no alérgica inducida por alimentos. Completa la atención al paciente con un diagnóstico y tratamiento correcto, con una atención totalmente personalizada. La labor docente desde el laboratorio es fundamental. De esta manera han conseguido tener su red de consultas extendida por todo el territorio nacional. La histaminosis es una enfermedad bastante desconocida, que la hemos ido aprendiendo poco a poco entre mucha gente. Pero cuando una persona quiere integrarse en el grupo, una de dos, o se pone por lo menos en la línea de salida, o realmente no va a saber trabajar al mismo nivel. Y eso pues no nos interesa a ninguno. Por tanto, el laboratorio asume que cuando una persona está interesada, y pensamos que va a tener un nivel de dedicación lo suficientemente importante como tienen el resto de los compañeros anteriores, por supuesto le enseñamos, no solamente nosotros, sino el resto de los compañeros integrados en el conocimiento. Y entonces, pues normalmente pone su consulta en una zona determinada y procuramos, desde luego, nombrar dos en la misma zona, ¿no? Y entonces, pues así estamos prácticamente extendidos en toda España. Es decir, que el laboratorio no da solo actividad en Sevilla, sino que también da, pues, la zona de Bilbao, de Levante, del Centro, de Extremadura. Hay muchísimas consultas que son atendidas desde el laboratorio. Desde laboratorios, la FSUR no solo tienen la premisa de llevar a cabo su gran trabajo en investigación y atención a los pacientes con su diagnóstico y tratamiento, sino influenciar socialmente para que el enfermo esté bien tratado. De esta manera se creó la Sociedad para el Estudio de Intolerancias Alimentarias, que realiza un importante congreso cada año. Puede asistir cualquiera, es totalmente gratuito, y este año concretamente que lo dedicamos casi en exclusiva al PAN, porque nos está presentando muchísimos problemas, pues lo tenemos el día 11 de noviembre en el Hogar Virgen de los Reyes. Si alguien quiere asistir, que visite la página de SAEIA y tiene toda la información. Es otra de las labores que realiza este laboratorio, la FSUR, uno de los más prestigiosos en su sector por su larga trayectoria, por su dedicación a la investigación y desarrollo y por el gran número de profesionales que se dedican al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alimentarias.